¡Salsita ya! Te prometido, que te voy a olvidar Cuántos queridos, son de superdad Solo he herido, no, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás, ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor ¡Salsita mi raza! Te prometido, que te voy a olvidar Cuántos queridos, son de superdad Solo he herido, no, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo, si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás, ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Me preguntaron que si aún te extraño Sin titular, les conteste que sí Les dije que todo Dios me hizo tanto daño Que no me acostumbro, que no me acostumbro Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me acusita que vaya a buscar Y honestamente pedirte perdón No sabes lo que pareces, es un poco tarde Pues cambió de duelo, tu corazón Y te vi con él, y de la mano Tu beso te vio, y le correspondía Después te perdiste, en tu brazo bailando Vella canción, que era mi preferida La besa del rincón Pude verte ver si comprendiste Tu amor, mi amor Para siempre perdí Y honestamente pedirte perdón Y honestamente pedirte perdón Si no me acordaba Y honestamente pedirte perdón Y profeta de su Contero Y te vi con él, y de la mano Un beso te vio, y le correspondía Después te perdiste, en tus brazos bailando Aquella canción,S7 Pero hoy preferida, desde aquel rincón Pude verte bien si comprendiste Que tu amor, tu amor, para siempre perder Con solo ver tu cabeza, yo me conformaré bien Y solo ver, que una vez más, yo te daría mi vida Es tanto tiempo, que debí sin ti, que ya no fue Yo sé, que tienes toda la razón, y que la culpa es mía Pero, aunque no quieras tú, mis besos se apagar En ti, y en muchas cosas más En mí, tan cielo que era la emoción, que voy a decirme ya Amor, tan solo una vez más Yo no he podido, pasar tus besos, ni tu linda cara Ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo Ya estoy arrepiento, ya estar dormido Y ahora me conformo, yo no me conformo Con volverte a ver Yo no he podido, pasar tus besos, ni tu linda cara Ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo Ya estoy arrepiento, ya estar dormido Y ahora me conformo, yo no me conformo Con volverte a ver Consolame, una vez más Yo te daré mi vida Y que vivan los novios